¡Aquí haciéndola un patenorio! Con la pinche mundo yendo con vosotros, pero... Algo hay que hacer pa' tragar, ¿verdad? ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuán gritan esos malditos! ¡Cuando rayos me partan! ¡Si al concluir esta carta, no paran caros esos gritos! ¡No por eso, güey! ¡A mí no me voy a ver el chingaral, maldito cariño! ¡No! ¡Aquí el chingón! ¡No me empujas, güey! ¡No punta, madre mía! ¡Vuelven a empujar, güey! ¡Vuelven a empujar! ¡No! 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 ¡Hasta partí triste, cabrón! ¡A mí no me vienes con mamá! O sea, ¡chíllate! ¡Namás por una chera! ¡Que pedí chingar, mamá! ¡Me esperas! ¡No! ¡No chúpame los güey! ¡No! ¡Sí! ¡Y ya se me come, pogo! ¡Pas qué me invitan! ¡Gracias! ¡A실! ¡Esperada, pastor! ¡Ya no comienzo! ¡Ya déjeme! ¡Lo voy a secar! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Socornal! ¡Gabalichivabá! Mañá. Si, diputada. No. No. la mamaya, la mamaya, la mamaya, la mamaya, las piratas... las pitones... la mamaya, 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 ven pa' acá te doy una mamaya, próximamente en Guadalajara, el gay león... callado, callado, que mi patrón sea impacienta. ¿Acaso cuando he hecho enviar? Desde hace chorro No ¿Eres su empleado? Ese era Jordi Rosado ¿Y Jordi Rosado? Para el Jordi Rosado Pues si sigues así, yo voy a terminar rosado ¡Ya! ¡Perdón! ¡Chuti! ¡Perdón! 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 ¡Tenéis que entregar esta carta! ¡Ole amor! ¿A quién es eso le llamo? ¡No patrón! ¡Chuti! ¿Quién es eso le llamo? ¿Qué es eso? ¡No patrón! ¡No estamos viniendo de fuente! ¡Se supone que relajando! ¡Joder! ¡No patrón! ¡Cuando es esa mamada que se habla el martes de hacer así! ¡No! ¡Es que le va a poner un chingarazo de radio impedir! ¡No! ¡No me corra patrón! ¡Necesito el trabajo patrón! ¡Necesito el trabajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Torito! ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Chuti! ¡Ah! 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 ¡Chuti! ¡Ah! ¡El trabajo ya lo tiene! ¡Gracias patrón! ¡Gracias! ¡Luego platicamos del aumento! ¡Ah! 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 ¿Cómo te he dicho que le hagas cuando te mando a un encargo? ¡Así es! ¡Yo voy, digo yo! ¡Yo voy, digo yo! ¡Yo voy, digo yo! ¡Este güey! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Que llegas al teatro! ¡Y ve las colas! ¡Y obvio tu vieja se encabrona! ¡Porque están viendo las colas y no las filas pues! ¡Qué daune! ¡Ole! ¡Mitardo a tu patrón sí quedase el gatazo! ¡Eso más bien se escuchó como clavellazo! ¡Momento señor patrón! ¡No me diga eso! ¡Jamás! ¡Déjeme lo explico! ¡Venía yo! ¡Legando al teatro! ¡Ja! ¡Cuando de pronto! ¡Ja! ¡Que me encuentro el putón! ¡No! ¡Y que le doy su clavellazo! ¡Así nomás! ¡Y que me dice! ¡Ay mamá chuguita! ¡Ay! ¡Que le doyó el clavellazo! ¡No, no, no! ¡Ese güey son desperdejo! ¡Así se lo da! ¡A verás! ¡No te alpejes! ¡Ay el peje! ¡Ay el peje! ¡A verás! ¡Mi gente! ¡Mis viejejitos! ¡Podés ir en paz! ¡La mija ha terminado! ¡No ya ya ya! ¡Ya con eso ya! ¡Ya! ¡Y si que es pequeño la morena! ¡A del susto me sacaste un perrete! ¡Ah! ¡No! ¡Te voy a invitar! ¿Entonces por qué al peje la boca le huele el popó? ¡Porque se comen las heces de sal! ¡Ja!